Más allá de la cuarta dimensión La eutanasia Ese bien morir que quiere el ser humano siempre lograr Que no tener dolor, no tener sufrimiento La eutanasia a veces a través de la ley, de la jurisprudencia Puede realizarse Es un concepto a lo mejor que uno pueda asesinar a una persona Con el concepto eutanásico Pero hay que pensar también Que hay personas que están en un umbral ahí de una muerte Como pasó a esa mujer llamada Marcia Gray En los Estados Unidos y Norteamérica Que estaba prácticamente muerta durante dos años No tenía ninguna actividad de carácter cerebral Estaba realmente en knockout cerebral Pero sigue atada o seguía atada en determinado momento Con un aparato que le daba un poco de humedad a los pulmones Y también un tubo que la podía alimentar Era prácticamente ahí un ser semi-muerto Y de pronto un obispo católico de los Estados Unidos y Norteamérica Decretó la eutanasia El bien morir de esta mujer Y sentó una jurisprudencia Para este siempre vilipendiado y raro elemento que es la eutanasia Pero hay que pensar también Que en 1980 El Papa decretó Que se puede autorizar La interrupción del tratamiento Que conduce a la prolongación precaria y opresiva de la vida La eutanasia cada vez más Está aceptada para que el ser humano Prácticamente pueda tener un bien morir Así como la eugenesia es un bien nacer Y a veces la medicina tradicional produce problemas tremendos En el nacimiento del ser humano Hay que tratar De que este ser humano tan preocupado Y tan vapuleado en muchas cosas Este elemento físico que es el ser humano También tenga un bien morir Y un bien nacer Porque lo permiten también La jurisprudencia De algún lugar De este planeta Tierra Más allá De la cuarta dimensión Los hechos y las investigaciones desconocidas Del hombre Y el universo El punto exacto Cuando el futuro es presente Y lo aparentemente mágico de la realidad Se convierte en verdad El encuentro de usted Con Fabio Serpa Y su profesional equipo de especialistas Que junto a la coordinación documental De la revista mensual Cuarta dimensión Estudian Analizan Y documentan para usted Premio Argentores Al mejor programa radial Existe un desafío permanente Ante lo insólito Algún misterio Escapa a nuestro conocimiento actual Entonces Investiguemos El mundo de Lichín El río de las mutaciones Doctor Osvaldo Loisi Es decir Esa tirada de monedas A lo mejor Para lograr los hexagramas Y los trigramas En que el hombre pueda Saber su propia personalidad La caracterología Y es un boom Ha sido desde hace muchos años Un boom Prácticamente este Lichín Porque ha sido un best seller Como habíamos dicho ¿No es cierto? Y no solamente para saber Cómo es uno Sino saber también Qué es lo que le pasa Qué es lo que nos pasa Porque en realidad Lo que nos acusa siempre Todos los días Es qué es lo que nos pasa Qué es lo que sucede con nosotros Y qué es lo que va a suceder Ahí está Por eso es que se apela al azar Para sacar los hexagramas Porque es la única manera De burlar nuestra conciencia Si no se apelara al azar Si agarramos el libro Lo tomáramos en las manos Y dirigiéramos el hexagrama Nuestra conciencia estaría dirigiendo todo Claro Pero como apelamos al azar Es una forma de burlarla Entonces entrar por la puerta trasera De la conciencia Digamos Entonces entramos en nuestro inconsciente directamente Me dirías el hexagrama 50 Ah, 50 El caldero Hola Qué importante Bueno, el 50 Nos enseña acerca de El tránsito Entre lo crudo y lo cocido O sea, el caldero significa La reunión de la familia Por primera vez De la familia humana Que ha salido de la animalidad La reunión Y el cocimiento de los alimentos Que es lo que reúne El caldero significa El hogar Significa la reunión Y significa el tránsito De lo crudo a lo cocido El hombre deja de ser animal Desde el momento en que cuece Los alimentos Antes del caldero Digamos Antes de ese tiempo El hombre comía todo crudo Descarraba y comía El caldero toma y cocina Y come lo cocido Eso en sentido espiritual Quiere decir también Elevarse ¿No es cierto? Elevar El repartir del alimento material Hacia el alimento espiritual Y el cálculo siempre se saca Para sacar el caldero Por ejemplo Te toca el caldero Te tiene que tocar Es decir Moves las monedas Tres De un lado Dos del otro Se forma el hexagrama Pero de cada uno Se podría escribir un tratado Porque es un tiempo interior Claro Es un tiempo interior Que nos echamos a hablar Una vez que nos lo interpretamos Echamos a hablar E imaginamos Todas las ideas Que están dentro de ese tiempo Nos inspira para muchas cosas Qué lindo ser alumno tuyo De China Decime una cosa Doctor Osvaldo Loise Sentate en este hermoso parque Osvaldo Claro el caldero Cuando vos avivás la cosa Pasás a decir De lo crudo a lo cocido Pero la gente De repente Se desborda en general ¿No es cierto? Y el desbordamiento ¿Cuál es en el chingo? Ese es el otro Escuey El desbordamiento ¿Sí? ¿Cuál es? El 43 Ah El 43 Ahí se nos enseña O a no desbordarnos Por un lado O nos enseña La oportunidad De actuar ¿Cuándo debemos actuar? Cuando estamos desbordados De nosotros mismos Ah Cuando estamos desbordados De nosotros mismos Cuando tenemos una idea Y vamos preparándola Madurándola De repente sentimos Que tenemos que actuar Que tenemos que hacerla Representarla O crearla En la realidad ¿Cuántas veces estoy desbordado? Claro Claro Porque hay mucho material Mucha energía Lo que se desborda es energía Lo que se desborda es energía Sí Lo mismo que decía Isaías En la Biblia ¿No es cierto? De la abundancia del corazón Hablan los labios ¿No? Esa es la idea Cuando estamos rellenos Rellenos del corazón De algo Entonces los labios Tienen que decirlo Tienen que servir De desborde Cuando los labios No sirven De desborde De esa energía Se dice pavada O se repite Lo que otros dicen ¿No? Sí Y a lo mejor Cuando está desbordado También uno llega Digamos A la plenitud Claro ¿Cuál es la plenitud? El 55 FENG FENG Es la plenitud FENG Nos hace sentir A nosotros Como secuencias de tiempo Como si fuéramos Una película cinematográfica O sea Somos y vivimos Como si fuéramos Secuencias de tiempo Y las cosas que nos rodean También las vivimos Como secuencias de tiempo O sea Todo deja de ser idea Para ser acontecimiento Y cuál es El punto del acontecimiento Más importante Es el nacimiento El otro es el transcurso La plenitud FENG Y después la declinación Y la muerte Debemos aprender FENG nos enseña A aprender Cuando estamos En cada punto Cuando nos toca aprender Cuando nos toca actuar En FENG En el punto medio Y cuando nos toca Ir a cuarteles de invierno ¿No es cierto? Aprender y gozar De todo eso Que hemos adquirido Y darlo a los demás Que sería La última etapa De esa secuencia No sé si está claro Sí, sí, sí Sí, sí Perfecto Si la plenitud Y a lo mejor También en la plenitud Cuando te has desbordado Cuando has largado cosas Te has desbocado Digamos Podés producir La revolución La revolución No de punto de vista Violento y agresivo ¿No es cierto? La revolución De otro carácter La revolución interior Claro, la revolución interior Si uno toca la palabra Revolución Y si uno enseguida Empieza la violencia La agresividad No tiene nada que ver No es sentido Porque es que es más importante Una revolución interior Que una revolución exterior Cuando tú haces Tu revolución interior Lo exterior No tiene importancia Lo exterior cambia Automáticamente Pero va evolucionando No por motivos No por modos violentos La revolución nos enseña ¿Qué número es la revolución? La revolución es el La revolución es el 49 49 49 Nos enseña Cuando tenemos que revolver Ese caldero Que también somos De cuando en cuando De sacar lo viejo Y poner lo nuevo Para hacerlo nuevo El cambio El cambio La revolución es cambio La revolución es cambio Es ruptura Entre lo viejo Y lo nuevo No es evolución A veces hay que sacar Lo viejo Para poner lo nuevo El caldero De pronto Hay que limpiarlo Hay que sacarle Todo lo que queda De sedimento inútil Y volver a llenarlo Con alimento nuevo En la vida Hay momento Para evolucionar Y hay momento También para revolucionar ¿No? Hay un tiempo Para todo Como también dice la Biblia También para la paciencia La iglesia Asted lo dice Claro Hay un tiempo Para morir Para vivir Para trabajar Y también para Hacer su propia Revolución interior O sea para cambiar Cuando tenemos que cambiar A veces los grandes errores Vienen porque no sabemos Cuando tenemos que cambiar Nos aferramos al pasado Y nos damos cuenta De que somos secuencia Y tenemos que seguir creciendo Y evolucionando Hasta un punto Y declinar también Porque la declinación Es como el caer de la tarde No hay que darle miedo A la declinación Claro Es como el caer Un caer dulce Dulcemente llegar Hacia la noche Y fundamentalmente En esa plenitud Y en ese cambio En esa revolución interior Que podemos producir Cada uno de nosotros Fundamentalmente Está la realización interior Del ser humano Y este I Ching Este libro de las mutaciones Este libro del cambio Le da pautas para que usted Haga el cambio No se quede No sea estático Dinámico El universo es dinámico El ser humano Es dinámico Y produce los grandes cambios Que evidentemente Salvan No solo usted Sino toda Nuestra humanidad Los constructores Incas levantaron Una cadena De fortificaciones Que cruzan Los Andes Pero nadie Puede explicar La tecnología Que usaron Para transportar Los enormes Bloques de piedra De más de 60 toneladas Cada uno Desde la montaña Donde fueron cortados Hasta la fortaleza 3000 metros arriba ¿En qué forma Pudieron llevarlas A la cima de la montaña? Este pilar de hierro Fue forjado Hace 1700 años En la India Va en contra De las leyes De la metalurgia Demasiado grande Para ser forjado En una sola pieza Hace tanto tiempo Y hasta la fecha Está libre de herrumbre Esta es una turquesa Una gema Sumamente dura Tiene 1700 años Y posiblemente Fue parte de un collar O un brazalete El agujero De cada cuenta Tiene un diámetro De punto 19 milímetros Aún hoy en día Es muy difícil Taladrar agujeros Tan pequeños Este extraño sistema De cuerdas anudadas Se llama quipu En la actualidad Nadie puede leerlo Pero cuando los españoles Llegaron al Perú Los reyes incas Le llamaban Su recordatorio Consultando el quipu Sabían cuántos hombres Mujeres y niños Así como costales De maíz Habían el imperio El quipu Era algo más Que un sistema numérico En estas cuerdas Están registrados Poemas épicos Datos históricos Y sucesos Los nudos muestran Cómo se usaba El sistema decimal Con el quipu Pero además Había hilos coloreados Que ofrecían Varios matices Cuyo significado Está perdido Para nosotros Es tan sofisticado El sistema Que algunos ven En él La versión inca De una tarjeta De computadora Este enorme Cristal de roca Fue colocado En una tumba mochica Hace más de 1500 años A pesar de ser Uno de los minerales Más duros Fue cortado Pulido Y moldeado Con una tecnología Que teóricamente No podía existir En aquel tiempo Otras manos Tallaron esta calavera El museo británico La clasificó Como azteca Del siglo XV Pero por qué Los aztecas Que nunca habían Creado arte naturalista De pronto Decidieron tallar Una calavera En cristal de roca Es posible Que la selva maya Haya sido El punto de partida Del conocimiento Que hizo avanzar La civilización De todos los pueblos De la tierra No importa Cómo lo veamos Encontramos evidencias De su influencia O de qué otra forma Podemos explicar Un implante dental De hierro inoxidable Encontrado en una tumba peruana Es tan funcional Como una moderna Prótesis dental Otras tumbas Nos indican Que los peruanos Fueron consumados Neurocirujanos En el museo Arqueológico de Cusco El doctor Fernando Cadiesis Profesor de neurocirugía De la universidad De San Marcos Nos da la siguiente Explicación Estos cráneos Que ven aquí Son Solamente Una pequeña Parte De la inmensa Cantidad De cráneos Que hemos Encontrado En Las tumbas De los antiguos peruanos Yo creo Que en total Hemos estudiado Más de 10 mil cráneos Que han sido Desenterrados Estos son algunos De los instrumentos Que usaban Este es un cuchillo especial El cual Era utilizado En esta forma Para levantar El Cuero cabelludo No era utilizado En el hueso Ya que Para eso Usaban otros Instrumentos de bronce Como el que tenemos Aquí Con el que Se hurgaba El hueso Horadando Con mucho cuidado Este otro Se usaba Para hacer Estas muescas Y en total Tenemos más de Tenemos más de 25 Diferentes instrumentos Este cráneo Es un espécimen Muy interesante Y muestra Un cirujano Muy persistente Como verán Tiene marcas De cuatro trepanaciones A las cuales Sobrevivió Era un hombre Muy enfermo O quien Lo operaba Era un médico Muy persistente Además Era un magnífico Cirujano Porque si observan Estas áreas Especialmente Estas dos trepanaciones Verán que son Extremadamente Peligrosas Aún Hoy en día Con todos Los avances Que ha logrado La ciencia médica Tememos Efectuar Trepanaciones En estas áreas Y este hombre Sobrevivió A las operaciones En un lugar Llamado Calca Acerca De Cusco Donde Encontramos Que el 85% De los cráneos Muestran Estas Perforaciones Y el 85% De operaciones De cráneo Es un resultado Excelente En el centro En el centro De investigación De primates Los científicos Han implantado Electrodos En algunos monos El experimento Estimula el cerebro Con ondas Electromagnéticas Que controlan Su comportamiento Quizá nuestros Científicos Buscan el conocimiento Que nuestros ancestros Obtuvieron Hace siglos Segunda La literatura más antigua conocida por el hombre Nos habla de la fuerza fundamental presente en la naturaleza a través de todo el universo Esa fuerza misteriosa era llamada palana Y los que aprendían a dominarla y a atraerla hacia ellos eran reconocidos como dioses El mundo era bárbaro entonces Imperaba la fuerza bruta y era lógico que así fuera Gradualmente los textos antiguos fueron cubiertos con sangre y arena Incontables generaciones pasarían antes que la civilización occidental poseyera las costas del Mediterráneo Hace menos de 100 años que los estudiosos occidentales comenzaron a traducir lo que ellos creyeron eran antiguos mitos hindúes Una literatura ricamente imaginativa que hablaba de energía cósmica y carrozas de fuego tripuladas por dioses celestiales No fue sino hasta la llegada de la era espacial que estas escrituras hindúes escépticamente desechadas anteriormente fueron reexaminadas La ciencia del siglo XX finalmente había desarrollado instrumentos suficientemente sensitivos para medir Lo que muchos místicos y psíquicos a través del tiempo habían proclamado ser capaces de percibir Del todo ¿Es la fuerza invisible a la que los hindúes llaman prana? ¿La misma a la que los soviéticos se refieren como bioenergía en este experimento de psicocinética o mente sobre materia? ¿Podría ser la misteriosa energía que algunos psíquicos dicen ver como el aura del cuerpo Y que la científica norteamericana Valerie Hunt reconoció en un revolucionario experimento en la Universidad de California? ¿Podría estar relacionada con la fuerza aquí que los maestros de las artes marciales utilizan para realizar extraordinarios actos de fuerza? Toda cultura en la historia del hombre ha tenido individuos que han proclamado tener poderes extraordinarios ¿Seremos nosotros los primeros en probar que esos poderes realmente existen? Esta pirámide Esta pirámide que es la réplica De la mal llamada pirámide de Keops Que yo prefiero llamarle la gran pirámide Porque el señor Keops Tuvo muy poco que ver Con la construcción de la gran pirámide ¿Cuánta sabiduría Está en esta pirámide? ¿Cuánta energía Dentro de esta pirámide? Usted puede ser una pirámide Lo esperamos dentro de una semana En este mismo canal Finaliza un tiempo de Más allá De la cuarta dimensión En una semana más Estaremos nuevamente Las preguntas y los enigmas Pueden tener respuesta Fabio Serpa Y su equipo de investigación Las contestan Y lo esperan en este punto de encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!